Bueno, un nuevo lanzamiento más de Benza Motors, sigo con Gustavo Cabezas aquí en el stand de Mitsubishi en Expomóvil y tenemos Outlander Sport. Así es, el Outlander Sport es un modelo nuevo, es un vehículo enfocado para gente joven, para que sea como su primer Mitsubishi, un SUV subcompacto, bien moderno en diseño, bien espacioso, bien equipadito para esa gente joven que va a comprar por primera vez un carro. Ok, sí, aquí tenemos uno a la izquierda, perdón, uno a la derecha y otro a la izquierda, el blanco y el rojo, tres versiones. Tres versiones, GLS, GLS el amarillo, GLS Plus este rojo y el GT que es el blanco, que es el que viene más equipado. Ok, quedémonos con el blanco entonces. Ok. Vamos a caminar por acá. Si el diseño es algo diferente a lo que Mitsubishi a mí me tiene acostumbrado, o es idea mía. Sí, porque obviamente como estamos llegando a un segmento más joven, también tenemos que modernizarlo mucho. Claro. Es una reinterpretación también del escudo dinámico, pero con unas luces más agresivas y con una parrilla más prominente para darle ese diseño más juvenil, más moderno. Sí, y este arranca aquí en Expomóvil desde $29,900 y llega este que estamos viendo en pantalla $36,900, así es. Así es, porque este es el que viene ya con seis airbags, con sensores de punto ciego, con puerta trasera eléctrica, con clúster digital, el más equipado de ellos. Antes de ver el interior, no sé, ¿cuál lateral usted? Juan Carlos, izquierda, derecha, acá. Veamos el lateral del vehículo. Buena llanta también, Dunlop. Ajá. Bonito aro. Aro de lujo en corte diamante, en 18 pulgadas. Marcos de las puertas en negro, ¿esto le da un muy buen contraste? Sí, como para darle la fluidez tipo estilo techo o flotante, ¿verdad? Implementando aquí con los detalles negros de esta parte del final. Y la parte de atrás, spoiler, luces también bastante grandes ahí. Ah, ok, puerta eléctrica. Funcionamiento remoto. Ahora que estábamos hablando de precios, precios competitivos. Sí, también Mitsubishi, obviamente, siendo marca japonesa, siempre es como más elevada, pero también están conscientes de la competitividad que tienen que lograr en el mercado que se ha vuelto bastante abierto. Ok, si quieres, Gustavo, vas al asiento del conductor para mostrar el interior. Ok, perfecto. Yo te acompaño por el otro lado. Listo. Aquí le hago la puerta a Juanca. Y Gustavo nos va a mostrar un poquito. Yo me voy a segunda fila, así puedo hablar de ella. Bastante moderno, bastante bonito. Sí, como les comentaba antes, ya viene con clúster digital full color, pantalla LED digital full color y pantalla táctil completa con Apple CarPlay y Android Auto. Detallitos que me gustan a mí de este carro, digamos, en la pantalla táctil, es que esta tiene unos modos de visualización como los Mitsubishi clásicos, que podía uno poner aquí altímetro, inclinación, temperaturas, brújula. No sé si se acuerda de los viejos Mitsubishi, que tenían como una cúpula aquí con esos relojes. Bueno, yo aquí ya los tengo más modernizados en digital. Y los detalles de materiales. Telitas bien acabadas, tapicería en cuero con doble tono, aquí bien elegante y bien bonito. ¿Tiene aquí un par de modos de manejo? Sí, él tiene modos de manejo. Ok, normal, mojado, tierra y barro. Exactamente. Para optimizar la tracción. Es un carro, tracción delantera, es un carro 4x2, pero con modos de tracción optimizados para desempeñarse mejor. Aire acondicionado, climatizado de doble zona y cargador inalámbrico. Sí, buenísimo. Y si Juan Carlos se pasa aquí a la segunda fila, vamos a ver nuevamente, estoy en buen campo aquí atrás. Espacioso, ¿y la altura de techo también? La altura del techo es sobresaliente, la altura de los asientos para yo meter mis pies también es sobresaliente. Muy, muy cómodo, muy cómodo. Bastante bien, ven aquí, esto es material duro, aquí tenemos pleno black, un material semisuave, un vinil aquí semisuave. Muy duro, y aquí cabe una botella, que se ve bastante bien. Sí, este, bueno, viene con un motor 1500 centímetros cúbicos, es un motor eficiente, es un motor con la tecnología MIVEC y transmisión automática CVT, entonces mayor confort. Misma motorización para las tres versiones. Misma motorización, misma transmisión para las tres versiones, cada día van desapareciendo los automáticos, los de transmisión manual. Bueno, para los fiebre es como uno, pero de eso es lo que exige el mercado, cada vez más automático. Para los puristas. Para los puristas como uno. Como usted y como yo. Pero que tampoco nos disgusta manejar caja automática. Así es. Bueno, no, vamos a terminar afuera. Ok. Ya mostramos bastante el Auland del Sport, que es otro de los lanzamientos de Benza Motors, Mitsubishi, aquí en ExpoMobile. Allá viene un Gustavo. Uy, no. ¿Qué no, Gustavo? Bien, otro lanzamiento de los ocho que tiene Benza Motors, que logramos cubrir aquí en nuestro programa. Y ahí ya lo tienen. Auland del Sport para que venga aquí a ExpoMobile y lo pueda reservar, comprar. ¿Entregan inmediata? Sí, esto ya está en almacén fiscal para entregar. Incluso aquí con lo que es AG Capital, que es nuestro financiamiento propio, estamos promoviendo entregas el mismo día. ¿En serio? Los carros que se están entregando el mismo día. Bueno, bastante atractivo eso. Sí, hubo uno que no lo logramos entregar ayer, pero se entrega hoy, ahorita a la apertura. 24 horas, para mí de 24 horas es igual, entregan inmediata. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes, pura vida. Bueno, amigos, seguimos con más de nuestro programa acá, desde como hoy.